Que siga la rumba, rumba que tiene, que cura para bailar, abrazados con la luz de la luna, se siente en el aire cuando abrazados, une por la salvia al ritmo de un tambor, cruza lentamente por el muleván, se detiene cuando va a pasar, su mirada y una flecha, que va directo al corazón.